¿Cómo está la derrama, la ocupación hotelera y todos esos aspectos? Ya ahorita que arrancó ya Agro Baja. Sí, mira, hace dos días, ahorita me están buscando la ocupación a partir de ayer, pero estamos seguros que con esto, todos los módulos aquí del evento están ocupados, entonces quiere decir que tenemos 100% de ocupación hotelera. Tenemos más oferta, tenemos ahí unos hoteles nuevos que se acaban de abrir, entonces pues hay más comodidad para que la gente no ande apurada y sepan que tenemos esa nueva disposición para el turista. ¿En antecedentes qué tanto generas derrama económica allá en la ciudad a Agro Baja? Mira, en cuanto a derrama económica te puedo decir que este evento, el día de hoy, mañana, pasado, los restaurantes no se diga, hoteles no se diga, transporte también, la gente que llega al hotel se viene en taxi, se regresa en taxi, entonces para todo el mundo ahorita de Mexicali, este evento es una gran manifestación de derrama económica, no te puedo dar una cantidad exacta, vamos a ver cómo resulta, sabemos que todos los días también se llena, el día de hoy es el mejor porque es el de negocios, mañana viene más gente que quiere conocer diferentes productos y el sábado pues es más familiar que otra cosa, pero la importancia de este evento es su manifestación en cuanto a intercambio de producto, la negociación que se pueda hacer del producto que se fabrica aquí, que se elabora aquí en Mexicali y otro producto que puede venir de fuera para hacer ese intercambio y hacer más positiva la producción de cualquier negocio.